Bueno, este vídeo lo hago porque como sé que nadie lo verá, esto es para mí, solo para expresarme. Bueno, quería decir que llevo mucho tiempo ocultándolo y desde hace mucho que mis padres no saben esto y no sé cómo explicarlo. Pero encima que es un tema que no está muy aceptado en la sociedad, aunque yo sigo pensando que soy el mismo de siempre y que no he cambiado por tener esto. Y bueno, solo quería decir esto. ¿Y aquí qué ponemos ahora? Bueno, no sé, es que ya está esto hecho yo creo, así creo. ¿Qué haces? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Eh, dónde estáis? ¿Atrás? En ahora voy. El chavo me ha intentado besar, que me ha intentado besar. ¿Pero cómo te va a intentar besar? Te lo juro, estamos ahí haciendo el trabajo en el ordenador y me ha intentado besar. Te lo juro, pero te lo juro, por mi madre. ¿Pero cómo eso? ¿Cómo ha sido? Yo que sé, estaba ahí sentado y se me ha lanzado. Joder. Ya verás mañana en casa. Y ya verás mañana en casa. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!